Oh, eh, oh, todo el mundo vive lo mismo Oh, eh, oh, oye bien lo que te digo Whittington, en el Club de los Despechados El Club de los Despechados se juntó para una fiesta Dos hombres y cuatro féminas con mil dilemas El amor batea, cuando no lo esperas No había música que encajara en la reunión Bachata, cumbia, salsa, merengue y rock and roll Entre frases tropezadas llegaron a una conclusión Todo el mundo gritaba sus venas a todo pulmón Diciendo, ay, 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 el amor batea Cuando no lo esperas, ay, 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 como una condena Uy, 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 el amor te quema Te quema y te condena El Club de los Amargados se encuentra en plena fiesta Cigarros de toda clase cruzaban Mientras el club de los Amargados se encuentra en plena fiesta Fumándose, fumándose, fumándose hasta las pepas Ay, 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 el amor batea Uy, 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 cuando no lo esperas Ay, 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 como una condena Uy, 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 el amor te quema Uy, 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 todo el mundo vive lo mismo Uy, 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 oye bien lo que te digo Uy, 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 para no olvidar las penas Uy, 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 esta noche sí está buena Ay, 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 el amor batea Uy, 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 cuando no lo esperas Ay, 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 como una condena Uy, 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 el amor te quema Uy, 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 la vida es una fiesta, papá Uy, 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 deja tu despecho, mamá Uy, 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 la vida es una fiesta, papá Uy, 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 deja tu despecho, mamá Uy, 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 la vida es una fiesta, papá Uy, 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 deja tu despecho, mamá Uy, 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 el amor batea Uy, 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 porque tu honor me mandó bien fuerte Me tomé todo el aguardiente Uy, 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 como una condena Como una condena si el amor te quema ¡Gracias!